Antonio Seguí es un artista de Argentina y pinta obras de surrealismo y todas sus pinchuras tienen hombres de negocios en una ciudad. Cada pinchura tiene muchas personas caminando solo y para el espectador las personas parecen caminar a un trabajo porque llevan ropa formal. Antonio Seguí usa colores vivas en cada parte de las pinchuras y usa muchos detalles en el fondo y en las personas. Toda su vida, Antonio Seguí ha viajado el mundo y ha vivido en muchos países. En estos lugares, Antonio Seguí vivía en ciudades grandes, un ejemplo es París. Antonio Seguí estudió arte durante de su infancia y este influido Antonio a pintar. Antonio pintó lo que vio y porque vivía en una ciudad grande. Él pintó personas y edificios. Todas de las pinchuras de Antonio Seguí parecen similares, pero una pinchura en particular tiene un mensaje diferente que los demás. Esta pinchura es Algunos sin trabajo. Algunos sin trabajo por Antonio Seguí es una pintura famosa y tiene colores vivos y no tiene mucho espacio porque hay muchas personas en la pintura. En la pintura, las personas están nerviosas y yo pienso que tienen miedo porque ellos no tienen trabajos, que es el título de la pintura. Antonio Seguí pinta temas actualidad, pero el mensaje no es directo. El espectador necesita interpretar la pintura y qué mensaje Antonio Seguí quiere rechazar. En la pintura Algunos sin trabajo, Antonio Seguí es que representa el Gran Recesión, un evento trágico por muchas personas en los Estados Unidos. Antonio Seguí representa el mensaje en el título en las expresiones faciales. Las personas sin la pintura Están agitado y nervioso. El espectador sabe este porque las personas frusan los senos. Antonio Seguí pinta este evento en su obra y pintó Muchas personas estresadas, una emoción que muchos americanos sentían durante el crisis económico. Yo elegí la pintura Algunos sin trabajo porque primero yo pensé que la pintura era muy interesante. Pero después de que yo estudié este, yo aprendí el mensaje y yo aprecié la pintura más. Algunos sin trabajo es una pintura muy bonita y único y yo pienso que todas las personas deben visitar el museo. Es importante que el público vea la pintura porque no solo es interesante, pero también es importante en la cultura americana porque es un evento importante en nuestra historia y nosotros debemos apreciar esto porque una persona de una otra cultura reconoce eventos importantes en otras partes del mundo. ¡Hejate de aholó hasta aquí! ¡Suscríbete y compaño el impressionante de todo este video!